¿Qué es la Escena Internacional? Esto fue a pedido de la Asamblea General de la ONU, que en diciembre pasado solicitó la opinión consultiva de la principal corte del Sistema de Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas de las políticas de Israel en esos territorios, incluyendo Jerusalén Oriental, que Israel anexó a inicios de la década del 80. Durante la lectura de la opinión consultiva, el presidente de la corte dijo, cito, El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible. Asimismo dijo que la política de construir asentamientos para colonos judíos en territorios confiscados a propietarios palestinos viola el derecho internacional y no solo debía ponerse fin a esa práctica, sino que Israel tenía la obligación de eliminar los asentamientos ya construidos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Añade que Israel tiene la obligación de proporcionar una reparación completa a los palestinos que fueron expropiados o cuyas propiedades fueron confiscados, además de, cito, devolver la tierra y otras propiedades inmuebles incautadas desde que comenzó la ocupación en 1967. La segunda noticia es que en Bangladesh ha habido más muertos, más de cien muertos, perdón, en protestas estudiantiles. Ayer fue el día más mortífero y en los disturbios a lo largo de esta semana han muerto al menos 105 personas, según la agencia Associated Trans Press. Dos tercios cuando menos por fuego policial, según datos de funcionarios de hospitales, digamos, dados a esa agencia. Y lo que piden las protestas estudiantiles es el final del sistema de cuotas que reserva más de la mitad de los puestos en la función pública a grupos específicos y en particular a hijos de los veteranos de la guerra de liberación que Bangladesh liberó contra Pakistán en 1971. Muchos de la élite gobernante hoy están emparentados con la generación de esos veteranos. Por ejemplo, la primera ministra, Sheikh Hassina, es hija de Sheikh Mujibur Rahman, el líder que fundó el estado de Bangladesh en 1971. Los dirigentes estudiantiles dicen que estas cuotas pueden haber tenido sentido en el pasado, pero que ya han pasado al menos dos generaciones desde la independencia y hoy en día son una forma de discriminación, razón por la que demandan un concurso de méritos para cubrir plazas en el sector público. La primera noticia es que durante el cierre de la Convención Republicana en los Estados Unidos, Terán prometió cerrar las fronteras a la inmigración indocumentada en el primer día de su gestión en caso de ganar las elecciones de noviembre próximo. Dijo que así acabaría con la crisis migratoria, cosa que es discutible, y que además terminaría el muro que se había empezado a construir antes de su gestión, pero que prometió acabar en su primer gobierno, cosa que no pudo hacer, porque el Congreso no aprobó los fondos. Y dijo que además libraría la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Aseguró que el crimen en Venezuela y El Salvador caía no por la acción de sus gobernantes, sino, cito, porque están enviando a sus asesinos, cosa de la que también acusó sin pruebas en el pasado a México. Y alegó que básicamente estos países vacían sus cárceles e institutos psiquiátricos para enviar a quienes estaban ahí recluidos a los Estados Unidos. Trump, por ende, añadió que buscaba detener la invasión, es el término que utilizó, que está matando a cientos de miles de personas al año, no es cierto, no muere tanta gente por acción del crimen organizado en general, menos aún por acción de inmigrantes indocumentados. Y, bueno, usando una retórica francamente racista, como cuando dijo que los inmigrantes envenenaban la sangre de Estados Unidos, esta vez dijo que nos hemos vuelto el vertedero del mundo. En cuanto al tema de análisis, había ya adelantado que iba a continuar con el tema de las elecciones en Venezuela, porque, por ejemplo, ya hay el temor de que el gobierno venezolano utilice las denuncias que está formulando para postergar las elecciones. Por ejemplo, el 8 de julio, el fiscal general Tarek William Saad sostuvo que paramilitares colombianos habían concertado con la oposición venezolana un plan para presuntamente asesinar a Nicolás Maduro. El ministro de Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, general del ejército, dijo que la oposición estaba creando una atmósfera bélica en el país y Maduro fue más allá y dijo literalmente lo siguiente. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, como se refiere habitualmente a los opositores, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Es difícil saber cómo la oposición que no tiene, digamos, milicias armadas podría derrotar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas o a la Guardia Nacional Bolivariana, que están bajo control del régimen. Ahora, paradójicamente, mientras decía que es la oposición fascista la que quiere llevar al país a un baño de sangre, al mismo tiempo, el gobierno dio a conocer que había ordenado, no una encuesta, pero sí un estudio antropológico, sobre cómo los candidatos a la presidencia eran percibidos por la población, y decía que en ese estudio él, Maduro, era percibido como un candidato fuerte, mientras que Edmundo González era percibido como un candidato débil. Es decir, el fascista que está a punto de bañar al país un sangre, según la denuncia de Maduro, iniciando una guerra civil fratricida, es visto como débil por la ciudadanía, lo cual parece sugerir que no comparte las acusaciones de Maduro, pero en fin, eso es lo que alega el gobierno. Además, curiosamente, hablando de que está ante una oposición fascista que busca una guerra civil, Maduro, sin embargo, dijo que se compromete a convocar al día siguiente de su presunto triunfo electoral a un diálogo nacional. No queda claro por qué querría dialogar con quienes considera una oposición desleal, que además quiere bañar al país en sangre. Pero bueno, parece sugerir la imagen de que, igual que el estudio antropológico, de que él es el único garante posible de la estabilidad en el país. Ahora bien, en el escenario en el que se produzca o se produciría una derrota de Maduro, lo que hay que tener en cuenta es que se va a abrir un espacio bastante prolongado de tiempo para dar curso a una negociación política. Porque, si bien las elecciones son ahora, el 28 de julio, la toma de posesión recién sería en enero, el próximo año. Es decir, habría más de cinco meses de transición. Y ese es el contexto en el cual Maduro ha dado a conocer de que se reanudan las negociaciones que su gobierno había sostenido en el pasado con Estados Unidos y que se habían suspendido cuando a criterio de Estados Unidos el gobierno venezolano no había cumplido con los acuerdos bilaterales, pero además los acuerdos firmados con la oposición en Bahamas. Pero bueno, el tema es que no queda claro qué es lo que negociaría el gobierno venezolano con los Estados Unidos, menos aún en la eventualidad de que gane Trump con lo que acaba de prometer en la campaña republicana y a lo que me refería hace unos minutos. Pero bueno, los chavistas alegan que lo que buscaría negociar Maduro con el gobierno de Biden y presumiblemente con el gobierno de Trump que podría sucederlo es el reconocimiento a su triunfo electoral. Hay sin embargo quienes como Víctor Álvarez un ex ministro de industrias básicas del gobierno de Hugo Chávez creen que en realidad Maduro se prepara para el peor escenario posible y es un escenario en el cual a juzgar por las encuestas podría perder la elección. Y claro, es más o menos obvio lo que cabría negociar en ese contexto. Garantías de no persecución política, levantar las órdenes de detención de pedidos de extradición formulados por cortes estadounidenses y procesados por el gobierno federal, retirar las ofertas de recompensa por la cabeza de Maduro entre otros líderes del gobierno venezolano, etc. aquí sin embargo hay un tema que no depende de la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos y es que ha pedido algunos países de la región incluyendo el Perú la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está ya digamos investigando la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano en la represión hace unos años de manifestaciones opositores en las cuales estos fueron atribillados a balazos por fuerzas del orden en todo caso presumo que lo que sí podría negociarse es que el gobierno que sucede al actual en caso de una derrota del chavismo se comprometa en no extraditar a dirigentes del gobierno actual esto en un contexto en el cual Gustavo Petro y Lula el presidente o los presidentes respectivamente Colombia y Brasil se han ofrecido a mediar y esto es importante por lo que en psicología se denomina devaluación reactiva es decir la idea de que la información que una parte brinda es evaluada en un contexto de conflicto político no con base en el contenido de la información sino con base en la identidad de quien provee la información entonces es más creíble lo que le digan y las garantías que le ofrezcan presidentes que no son rivales políticos necesariamente como Petro o Lula que lo que pueda ofrecer el gobierno a los Estados Unidos aquí algunos están comparando la posible transición en Venezuela con la transición que hubo tras la derrota electoral del sandinismo frente a la oposición nicaragüense en 1990 ocasión en que Violeta Barrios de Chamorro fue elegida presidenta del país pero habría que decir que Violeta Barrios de Chamorro era viuda de un periodista que luchó contra la dictadura de Somoza y formó parte de la primera junta de gobierno formada o creada por el sandinismo cuando derrocó al régimen de Somoza y que gobernó el país hasta la realización de elecciones generales donde ganó Daniel Ortega y que por ende una negociación con ella era bastante más sencilla que la que podría haber con una oposición encabezada por María Corina Machado que por ejemplo respaldó el golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002 que no dio origen a una transición democrática durante el poco tiempo que duró sino a una junta de gobierno que empezó a gobernar por decreto solo en cuestión de días entonces digamos probablemente una negociación en Venezuela sería más difícil que una negociación equivalente a la que se produjo en su momento en 1990 en Nicaragua y aquí habría que recordar que en el caso nicaragüense las fuerzas armadas eran fuerzas proselitistas ¿no? el nombre oficial de las fuerzas armadas nicaragüenses era ejército popular sandinista y que ese nombre se mantuvo hasta cuatro años después de producir la transición o sea Violeta Barrios de Chamorro como dije ganó las elecciones en 1990 pero el ejército siguió llamándose ejército popular sandinista hasta 1994 en otras palabras muy probablemente de producirse una transición negociada no estoy asegurando que eso va a ocurrir pero en ese escenario que cabe dentro de lo plausible muy probablemente el chavismo va a querer garantías similares ¿no? y probablemente exija que los actuales altos mandos militares permanezcan en sus cargos por unos años después de una hipotética transición bueno eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast pero nos vemos justamente